¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Sofía, a su estimable familia, por la pregunta. Nos hacía un cuestionamiento muy interesante, hablando sobre María Isabel Carvajal. Por cierto, aquí tengo, Sofía, uno de los libros que mencionaba, los cuentos de mi tía Panchita, una obra magna de María Isabel Carvajal, Carmen Lira, que no solamente escribió este maravilloso libro, sino también aquí, por cierto, tengo en mi álbum, se los voy a mostrar a continuación. Miren qué bonita la portada. ¿Quieren abrirlo? Vamos a abrirlo. Ahí está, María Isabel Carvajal, Carmen Lira. A su izquierda. Escribió también en aquella revista San Salerín. Era una publicación, por supuesto, infantil. Y otra de sus obras magnas es En una silla de ruedas. Excelente maestra, lideresa y una luchadora social. Realmente impresionante en nuestra historia. Ya casi les voy a mostrar más de mi álbum. Voy a soplar un poquito porque está un poquito de polvo ahí en nuestro álbum. Bueno, es importante siempre limpiar nuestros documentos. ¿Cuál era el contexto en la década de los años 40? Vamos a verlo a continuación rápidamente porque es importante que lo podamos repasar. Fíjense que hay tres personajes importantísimos que nosotros hemos venido repasando. Se trata de don Manuel Mora Valverde, del Partido Comunista, el doctor Rafael Ángel Calderón, guardia, fundador del Partido Republicano. Y, por supuesto, tenemos también a las fuerzas opositoras aglutinadas alrededor de don José Figueres Ferrer. ¿Les suenan esos nombres? Evidentemente que sí. Y se los voy a complementar con algunas fotografías de nuestro álbum. Miren qué bonito el ambiente que tenemos. Ahí está nuestra chimenea. Un calorcito, la lluvia afuera, apenas como para un cafecito. ¿Qué les parece? Voy a mostrarles aquí unas fotografías de nuestro álbum. Miren ahí a la derecha, nada más y nada menos que el doctor Rafael Ángel Calderón, guardia, y su hermana María. El doctor nacería en 1900, una de las personas, siento, más importantes de nuestra historia. Aquí tenemos un recorte de periódico, el periódico La Tribuna. Qué importante leer periódicos, ¿no? Hoy en formato digital. Pero decía sobre, o informaba sobre la victoria del presidente Calderón, guardia, en las elecciones del 40 y el apoyo tan importante que tenía a las reformas sociales. ¿Les recuerdan las reformas sociales? Por supuesto que sí, las hemos venido repasando. Esta fotografía que es tan icónica de ese momento y de ese periodo que estamos estudiando. Don Manuel Mora, Víctor Manuel Sanabria y el doctor Calderón, guardia. Qué elegancia de caballeros y, por supuesto, qué obra tan magnífica. Miren el doctor aquí a la derecha con Víctor Manuel Sanabria, que fue uno de los precursores de la Iglesia Católica en apoyo a las reformas sociales. Aquí tengo una fotografía del presbítero Víctor Manuel Sanabria. Qué importante la participación de la Iglesia Católica en los años 40, apoyando las reformas sociales. Por cierto, las elecciones de 1940. ¿Recuerdan qué vimos aquí? Voy aquí atrás con mi álbum de fotos. Ahí está el periódico La Tribuna informando. Dice que el doctor guardia ganó por más de 90 mil votos. ¿Qué les parece? Si vamos a ver un momentito qué ocurrió en aquellas elecciones. ¿Cuáles fueron los candidatos? Vamos a verlo. Ya casi por ahí lo tenemos. Vamos a darle la bienvenida a los que recién se integran a nuestra sintonía. En las elecciones del 40 se presentaron tres candidatos a la presidencia. Don Manuel Mora Valverde, Don Virgilio Salazar de un partido llamado Confraternidad Guana Casteca y el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Quién ganó las elecciones del 40? Ya sabemos que el resultado fue favorable al doctor Calderón Guardia. Resultado que conocemos y él inmediatamente se da a la tarea de impulsar las reformas y garantías sociales. ¿Cómo fue su gobierno? Ya casi lo vamos a repasar también. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de Aprendo en Casa de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerden que sociales es los jueves. Así que, libretita, apuntes, mucha disposición. Y un saludo muy especial a las familias que se reúnen a vernos. Bueno, ¿cómo fue el gobierno del doctor Calderón Guardia? Del año 40 al 44. Ciertamente convulso. Una época difícil. Le tocó gobernar en aquella Primera Guerra Mundial. Vamos a ver estas reformas. Tenemos, por ejemplo, el impulso a las reformas sociales como la creación de la Universidad de Costa Rica. En los años 40 lo repasamos con detalle. La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 41. La redacción del capítulo de garantías sociales. Maravilloso capítulo que corona nuestra constitución política. Y la redacción del Código de Trabajo en el año 43. Uno pudiera decir que todo era color de rosa en los años 40. Sin embargo, no era así. Había un sector de la población que por una u otra razón no estaba de acuerdo con la gestión del doctor Calderón Guardia. Ni tampoco con la unión y la alianza que estableció con el Partido Comunista. ¿Lo recuerdan? Aquella figura de Manuel Mora Valverde en alianza con Víctor Manuel Sanabria y con el doctor Calderón Guardia. Es así que en el año 42 podemos decir que inicia la confrontación. Qué interesante la historia. En el año 42 inicia una confrontación que establecería el principal origen de la guerra civil del 48. Vamos a verlo a continuación. Está el inicio de esta confrontación. ¿Qué les parece? Bueno, estamos en Aprendo en Casa, 1942. ¿Qué ocurre? Ese es el caballero que ven ustedes ahí. Don José Figuérez Ferrer va a una radio, en ese momento el medio de comunicación más potente del país, y denuncia. Toma el micrófono y hace un discurso fuerte, denunciando actos ilegales y corrupción. Por cierto, también quejándose sobre la alianza con los comunistas. El gobierno envía policías a las afueras de Radio América Latina. Una vez que termina don José Figuérez, dice, no puedo seguir, mandan a arrestarme. Lo apresan y lo envían al exilio. En ese momento existía una figura jurídica que era el exilio. Es decir, si el gobierno consideraba que había una persona que era su enemigo político, podía desterrarlo del país. En México, Figuérez prepara su regreso al país. Y se encuentra con una serie de líderes de América Latina llamados, todos juntos, la Legión del Caribe. La Legión del Caribe proponía luchar contra gobiernos, digamos, dictatoriales, por ejemplo, ¿no? Y eso era algo que José Figuérez Ferrer, estando en México, aprendió de una manera, si se quiere, muy expedita, muy detallada. En el año 42, entonces, José Figuérez Ferrer ingresa, digamos, a la vida pública de nuestro país y es expulsado, exiliado de nuestra Costa Rica. ¿Quieren seguir observando nuestro álbum de fotos? Bueno, por aquí lo tenemos. Voy a mostrarles a continuación un poco alguna fotografía. Ya vimos por ahí. Miren ustedes acá, ahí a la derecha. Dice, 8 de julio de 1942, un poquito detrás de Edrian, por cierto que le agradecemos siempre su trabajo en función de poder llegar hasta todas y todos. Ese anuncio invitaba a escuchar el mensaje de radio de don José Figuérez Ferrer, un 8 de julio del 42. Cientos o miles de personas que contaban con un aparato de radio, escucharon entonces atentamente las denuncias de don José Figuérez Ferrer contra el gobierno de Calderón Guardia y contra el gobierno, digamos, que había pactado una alianza con el Partido Comunista. Ahora, sigo mostrándoles que ahí está, por cierto, una fotografía de don José Figuérez Ferrer leyendo su mensaje en Radio América Latina. ¿Recuerdan que fue arrestado y después exiliado? Don José Figuérez, esto es un dato interesante, ¿no? Él era hijo de inmigrantes catalanes, es decir, era descendiente de europeos y se instalaron en Costa Rica. Don José Figuérez nació en San Ramón, ahí se crió, pasó los primeros años de su infancia y hoy se encuentra el museo que lleva su nombre, por cierto, un lugar interesantísimo de visitar. Seguimos conociendo un poco nuestro álbum y es que después de aquella alocución en radio, Figuérez Ferrer es expulsado del país y se refugia en México. Pero la rivalidad, Figuérez Calderón, había comenzado quizás, quizás para siempre, porque la Costa Rica de 1950, 60, 70, 80 y 90 no se explica sin calderonistas y sin figueristas. O sin partidarios del Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Liberación Nacional. Si están con sus papás, abuelos, tíos, les pueden contar un poquito sobre la Costa Rica del bipartidismo. Y ahí estaba Don Calderón, continuó con su gobierno y su alianza con los comunistas y además impulsó la aprobación de las garantías sociales y del Código de Trabajo. Vamos entonces con la elección del 44. ¿Qué les parece? Calderón gobierna del 40 al 44, ¿cierto? En 1944 hay elecciones y entonces hay alianzas, como ustedes lo pueden ver ahí a la izquierda. El Partido Comunista se alía con el Partido Republicano y conforman algo que ellos llamaron el bloque de la victoria. ¿Quién era su candidato o quién fue su candidato? Vamos a verlo por ahí. Ah, bueno, tenemos también entonces los rivales de esa alianza llamada bloque de la victoria. Las fuerzas opositoras se unieron bajo un nombre, el Partido Demócrata. ¿Quiénes fueron los candidatos? En el caso del bloque de la victoria, Don Teodoro Picado Michalski. Y en el caso del Partido Demócrata, Don León Cortés Castro. Ganaría la elección Don Teodoro Picado de tendencia calderonista y Picado gobierna del 44 al 48. Sin embargo, la oposición fue cruel y dura con Teodoro Picado. No lo dejaron gobernar un solo día. La crítica por los medios de comunicación, sobre todo periódicos, fue muy fuerte. Y a lo mejor uno de los momentos más difíciles de Teodoro Picado lo vamos a ver ya casi en nuestro álbum. Teodoro Picado de tendencia calderonista. Estamos en Aprendo en Casa, un décimo año de estudios sociales. Si usted recién se integra a nuestra sintonía, queremos saludarle y agradecerle a todas y todos los que nos hacen el reporte de este maravilloso espacio. Voy a mostrarles aquí un momentito nuestro álbum en esta tarde lluviosa. Ahí estaba Don Calderón Guardia firmando. Y Teodoro Picado gana las elecciones. Lo ven ustedes ahí en la izquierda. No obstante, Picado no tenía la fuerza ni el carisma del doctor Calderón Guardia. Y fue atacado de manera reiterativa. Ahí a la derecha podemos observar los dos candidatos que se enfrentaron, Don Teodoro Picado y Don León Cortés Castro. Fuerzas calderonistas y fuerzas de oposición. Picado enfrentaría una dura huelga que en estudios sociales siempre es importante recordar. Que se llama la huelga de brazos caídos. Tras la cual se ve la necesidad de crear un código electoral. Ojo que no existía una regulación electoral. Y esto es fundamental que lo anoten en su libretita, en su cuaderno. Como no había código electoral ni tampoco tribunal supremo de elecciones, adivinen quién se encargaba de contar los votos. Las personas que el gobierno enviaba como tales. Así que lamentablemente era muy común que el candidato de gobierno ganara las elecciones. Ese es uno de los elementos más importantes que desatan lo que sería la guerra civil del 48. En las elecciones de ese 1948, Calderón volvería a ser candidato. En esta ocasión se enfrentaría ya no a León Cortés, sino a Don Otilio Ulate Blanco. Ahí están los dos caballeros, un calderón ya más maduro y Don Otilio Ulate que era un periodista, director de dos medios de comunicación. Y que por tanto tenía no solo un buen manejo de la palabra, sino también de la pluma y tenía la posibilidad de generar opinión pública. Así que el panorama estaba listo para que se generara un conflicto. Vamos entonces a observar a continuación, y ya casi lo vamos a entrar con más detalle. Ajá, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos los que recién se integran a esta transmisión. Y estamos muy, muy satisfechos con el favor de su sintonía. Vamos a observar, por ahí tenemos un video muy interesante. Ajá. Correcto. Los actores políticos durante la década de los años cuarenta. El contexto político en la década de los años cuarenta. Es innegable que la década de los cuarenta fue extraordinaria. Pocos periodos históricos han sido tan determinantes en nuestra realidad como aquel en el que confluyeron los Guardia, los Ferrer, los Mora o los Sanabria. Hoy, varias décadas después, algunos historiadores han investigado interesantes elementos que redescubren la década y que nos permiten observarla con mayor objetividad y con mayor rigor científico. Por un lado, es indiscutible que el sistema electoral no era el adecuado. Los fraudes electorales y golpes de Estado se volvieron la tónica y no la excepción. Así las cosas, las elecciones nunca eran totalmente transparentes, en tanto el Poder Ejecutivo era juez y parte en los procesos electorales. En otras palabras, el partido del presidente tenía su candidato y estos mismos eran los encargados de contar los votos. La elección del cuarenta y ocho fue polémica, pero no menos que las anteriores. La diferencia es que la oposición al calderonismo estaba más cohesionada y organizada, en la figura de don José Figueres Ferrer. La historia oficial narra que, al parecer, hubo fraude de parte del gobierno de Teodoro Picado para favorecer la candidatura de Calderón Guardia, que aspiraba a un segundo mandato. Por otro lado, hay tesis que sostienen que más bien el fraude provino de los sectores opositores, afines a la candidatura de don Otilio Ulate. Más allá de lo electoral, se puede afirmar que en los cuarenta chocaron dos trenes, por un lado el Estado liberal y por otro el Estado reformista. Ambos modelos, con elementos positivos y otros cuestionables, coinciden en aquellos años y los actores políticos, incapaces de llegar a un acuerdo pacífico, tomaron las armas en la llamada Guerra Civil del 48. De ese duro y difícil proceso surge una nueva república, con la constitución política como símbolo del nuevo pacto y con logros fundamentales en el área social. Seguramente que mayores investigaciones nos otorgarán más datos e información que nos permitan no sólo conocer el hecho histórico como tal, sino aprender de él, que en definitiva es lo más trascendental. Qué maravillosa es la historia de nuestro país, la historia en general, pero en estudios sociales siempre estamos muy satisfechos de poder llevarle a todas y todos ustedes siempre elementos de nuestra historia. La invitación, por supuesto, para que continuemos con el esfuerzo que hemos realizado en este curso lectivo, que ha sido un curso lectivo, lo hemos insistido, muy diferente, pero que también nos ha hecho aprender nuevas cosas, nuevos métodos y nuevas formas de comunicarnos. Imagínense que hoy estamos en televisión a través de las pantallas de Repretel para poder llegar hasta todos ustedes y convertimos por un ratito esta pantalla en un salón de clase. Nosotros siempre con este gran equipo humano y técnico que nos acompaña, podemos llegar hasta todos ustedes y por supuesto que agradecemos muchísimo la confianza que nos da para entrar aquí a la salita, a su cuarto, por ahí algunos tienen en la cocina la pantalla. Y nosotros casi que podemos percibir los olores y las conversaciones que llevan a cabo en sus hogares para las muchachas y muchachos. Mucho éxito, por supuesto, en este curso lectivo. Estamos muy cerca de finalizarlo con para bienes. Así lo deseamos de parte del equipo de Aprendo en Casa. Les voy a hacer un repaso con respecto a este álbum de fotos y para la próxima lección les tengo muchas fotos más bellísimas de nuestra historia. Haciendo un repaso de lo que aquí tenemos, recordamos que ya se los voy a mostrar un momentito. Ahí está. Haciendo el repaso que me parece muy importante y es que Carmelira establece un antes y un después en los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Es cierto que Carmelira era una gran escritora y una pluma realmente distinguida de nuestra historia. No en vano fue declarada benemérita de la patria y su texto de los cuentos de mi tía Panchita han formado parte de nuestra instrucción y de nuestra educación por generaciones. Por cierto, se cumplen 100 años, 100 años desde la publicación de los cuentos de mi tía Panchita, las aventuras de Tío Conejo y aquel bellísimo aporte que María Isabel Carvajal hace a la literatura costarricense. Pero más allá de eso, es importante que conozcamos su trayectoria política, el valor que tenía para impulsar los derechos y reformas sociales que eran tan necesarias en una Costa Rica que definitivamente era muy desigual. Ojo que Carmelira inicia aquella lucha en 1919, 1920 y no sería hasta los años 40 que sus anhelos y sueños de una Costa Rica mejor se volverían realidad. Lamentablemente fallece en México exiliada y es una deuda que tenemos histórica con Carmelira sobre ese triste fallecimiento lejos de una patria que amó tanto con su estilo, con su visión, con su ideología, pero siempre con mucha fortaleza. Igual podemos decir del doctor Calderón Guardia que podemos observar ahí junto a su hermana María, don Calderón Guardia, hijo de don Pedro Muñoz y realmente un doctor con mucho carisma, estudió en Europa y en Europa no solamente aprende de medicina, sino que también aprende de una ideología que ha formado parte de nuestra historia, la ideología social cristiana que establece una libertad de empresa, pero también establece que el Estado debe preocuparse por la condición social y laboral de los trabajadores. La ideología social cristiana, a ver si lo recuerdan, tiene su origen en aquellas encíclicas como la Rerum Novarum de 1891 y eso es algo muy importante de determinar. Ya lo recuerdan que habíamos visto elementos externos e internos que impulsaron la aprobación de las garantías sociales. Sigue lloviendo por acá, hay un fridito acá, pero miren, ahí está nuestra chimenea, ya le pusimos un poquito de leña. Qué bonito, gracias por acompañarnos en esta emisión de Aprendo en Casa. Voy a mostrarles también, haciendo el repaso, la victoria del doctor Calderón Guardia en las elecciones del año 40 y esa victoria determinaría en mucho el rumbo de nuestro país, porque durante su gestión, el año 40, 41, 42, 43 y 44, se aprobarían las garantías sociales. La recuerdan la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, las garantías sociales y también la Caja Costarricense de Seguro Social, que habíamos indicado la última elección que se creó el mismo año en que el Club Sport Cartaginés fue campeón del fútbol nacional en 1941. Miren la marcha en apoyo a las reformas sociales. Casi podemos sentir los pasos y las manifestaciones y los gritos de los trabajadores. Por ahí están las fotos icónicas del doctor Calderón Guardia con Víctor Manuel Sanabria, Manuel Mora Valverde, un sacerdote realmente particular, Víctor Manuel Sanabria, porque siendo parte de una estructura, digamos, conservadora, sobre todo para la época, desde un principio afirmó estar de acuerdo con impulsar reformas laborales que a veces incomodaron mucho a los sectores patronales, a los sectores económicamente más poderosos. Sin embargo, Víctor Manuel Sanabria Martínez consideraba que lo importante y lo fundamental era impulsar derechos en función de la clase trabajadora. No obstante, había oposición. El 8 de julio del año 42, don José Figuérez Ferrer hace una locución en Radio América Latina y con palabras y textos, digamos que muy fuertes, afirma que el gobierno de Calderón lo que debe hacer es irse y que tenía una alianza muy peligrosa con los sectores comunistas. Y bueno, empezó a partir de ahí una rivalidad que marcaría las décadas siguientes. Don José Figuérez Ferrer, hijo de inmigrantes catalanes, ahí están dos figuras que nos parece son fundamentales en la historia costaricense. No nos parece. Es así. Uno que luego impulsaría la creación de nuestra constitución política y el otro impulsor de las garantías y reformas sociales. En la década del 40, la elección del 48 es fundamental. Antes de la elección del 44, cuando se enfrenta Don Teoro Picado y Don León Cortés, la victoria para Don Teoro Picado desde el sector calderonista. Y como ustedes lo pueden ver ahí, ese sería un periodo de mucha convulsión y confrontación social hasta llegar a las elecciones del 48. Las elecciones del 48 las gana Calderón Guardia o las gana Otilio Ulate. Esa es una pregunta que les vamos a dejar para la próxima lección. Regresamos acá a nuestro hogar al cual hemos querido invitar. Y la tarea que les vamos a dejar para hoy es, ¿cuáles serían? Tres fotografías que narran la historia de tu vida. Lo decimos porque es muy importante también porque las fotografías realmente representan nuestra historia y son un documento histórico fundamental. Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Siempre de 1 a 2 de la tarde estamos con un décimo año en Estudios Sociales. Esto es algo que nos complace muchísimo y es un honor también para nosotros el poder acompañarles en este segmento. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y la invitación es para que nos acompañen en la hora en punto. Recuerden que pasamos lista, ya no tanto en un aula, sino en este sitio acogedor. Yo me voy porque voy a echarle un poquito más de leña a ese fuego, cerrar un poquito la ventana porque está un poquito frío. ¿Ven cómo está lloviendo? Ahí casi que podemos escuchar el ruido de la lluvia. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.